Bueno, pues no vamos a Georgia, vamos a un sitio más bonito, aún si cabe, nos vamos a Villaviciosa, porque queremos subir al orreo en bus. La Fundación José Cardín organiza cada sábado de este mes de julio un recorrido por el paisaje etnográfico de Villaviciosa para conocer unas construcciones que datan de finales de siglo XV y principios del XVI. ¿De qué construcciones estamos hablando? Pues eso, de los orreos. ¿Quién mejor que Rebeca Meana, de la Fundación, para hablarnos y presentarnos esta iniciativa veraniega que nos apetece un montón? ¿Qué tal, Rebeca? Bienvenida. Hola, buenos días. Que nos apetece mucho, ¿eh? Sí, ¿eh? A ver, en realidad no sois los únicos. Es una iniciativa que tiene mucho, mucho éxito. A la gente le llama mucho la atención. No solo los de casa, como se suele decir, sino los que vienen a visitar Asturias y Villaviciosa. Los graneros aéreos es algo que les sorprenden, siempre les llaman la atención. Claro. Y lo que no sabe mucha gente de aquí, los de casa, seguramente, Rebeca, es que en Asturias existen tres estilos de orreos decorados. Y el de Villaviciosa es el más antiguo de todos. Exacto, sí. Nosotros tenemos la suerte de que nuestro, digamos, nuestro consejo le da nombre al más antiguo, precisamente porque acumula el mayor número de ese tipo de construcciones. Y sí, mucha gente de aquí no está acostumbrada a fijarse ni a pararse a mirarlos. De hecho, este fin de semana teníamos un matrimonio que cuando acabó nos decían, pues mira, nosotros tenemos un orreo y nunca nos habíamos parado ni a mirarlo. Y es algo que nos pasa muchas veces, que nos lo dicen. Pues mira, yo tenía un orreo en la familia y nunca me paré, tengo que ir a mirar. Y dices tú, pues igual tienes una joya y nunca te diste cuenta. Efectivamente. En Carreño también hay muchos orreos decorados. Sí, maravillosos. El estilo Carreño, que es todo color, es ya la evolución, digamos, el segundo estilo y sí, como suelen decir, el barroco de los orreos. Claro. Y se sabe que los de Villaviciosa son los más antiguos de todos porque los maestros carpinteros se encargaron de firmar sus obras y de datarlas, además. O sea, que sabe la fecha. Sí, en realidad. A ver, ahí estamos un poco más cojos que el Carreño, como tú dices, porque empezaron a fecharlos, pero no los fechaban mucho. Tenemos uno que es el de 1507. Madre mía, siglo XVI. Exacto. Yo el otro día, para ponerlos en, digamos, bueno, centrarlos un poco a lo largo de la historia, les comenté que cuando Carlos V llegó a Tazones, ese orreo llevaba 10 años ya en pie. Entonces, si les dices eso, les queda mucho mejor, yo creo, que si les das la fecha exacta. Entonces, porque eso les impacta más. Y sí que es verdad que tenemos las paneras de Álvarez que están fechadas, pero bueno, ya el tema de la fecha es más posterior. Gracias a Dios tenemos la suerte de que todavía mantenemos esos y sí que podemos ir centrando un poco a lo largo de los siglos. Claro. Esto todo se explica, ¿no?, en estas visitas que se organizan. Sí, por supuesto. Van acompañados en todo momento, van acompañados por mí, que les voy, pues eso, dando otros ojos, otra mirada a los orres y las paneras, porque precisamente, pues eso, les hablas de las tallas, de los distintos tipos de decoraciones, dónde se centraban las decoraciones, en qué se tienen que fijar para poder, digamos, ver la antigüedad de esos orres y de esas paneras, hablarles de la evolución del orreo a la panera, de los corredores. Entonces, bueno, es una manera también de ponerles en contexto y potenciar este patrimonio endográfico que tenemos y que hay que seguir poniendo en valor porque es muy importante, es parte de nuestra historia y tenemos que conservarlo. Y además, bueno, todos dirán, bueno, ya sabemos muy bien los de aquí que lo que hay un orreo, pero es que también hay que entrar un poco más a fondo en lo que es esa construcción que seguramente, Rebeca, tú comentas también en esa visita guiada, que el orreo tiene un diseño perfecto, es decir, que además de las funciones de granero, despensa y demás, tiene un techo de leña, alperos y colmenas, vamos, que está planchado, es una construcción muy buena. Efectivamente, vamos a decirlo así, como tú dices, la construcción perfecta porque te servía para prácticamente todo. Para vivir también, claro. Efectivamente, porque tú muchas veces, pues sobre todo en verano, ibas a dormir al orreo o si había muchos miembros de familia, pues acababa siendo un cuarto adicional de la casa, siempre un cuarto, no un apartamento aparte, no un cuarto adicional de la casa, en el que por otras circunstancias, pues tenías ahí la cosecha, tenías ahí los enseres y efectivamente, como comentas, pues los trovos de las abejas, secaban las cebollas, o sea, es, y a día de hoy sigue en uso y es, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta como un valor más de las casas. Pues vamos a centrarnos en Vía Viciosa, ¿tenéis muchos orreos? Bueno, es una de las mayores concentraciones y a nosotros nos gusta, sobre todo, pararnos en la Plaza de Sietes porque les llama mucho la atención ese pequeño cogollo que hay en el medio de la plaza de orreos y paneras rodeados del resto de edificaciones. No es el mayor núcleo de concentración de orreos y paneras de Asturias porque eso, bueno, siempre hay ahí ese pique con distintos sitios, con Bueño, con, bueno… Son otras poblaciones, sí. Efectivamente, pero es algo que también les llama mucho la atención porque cuando les explicas que, bueno, que incluso, pues a ver, son privados pero están en suelo público y todas las contrariedades que eso genera y que incluso, pues dentro de un propio orreo había varios dueños y empiezan a haber distintas subidorias, empiezan a descubrir puertas, les llama mucho la atención. Bueno, entonces, vamos a presentarles un poco cómo es este recorrido, un recorrido que va desde las diez y media de la mañana de los sábados de este mes de julio y que terminará sobre las dos de la tarde. ¿Salimos de la Fundación o dónde? Salimos de Villaviciosa, de enfrente de la Fundación José Cardín Fernández, a la entrada de Villaviciosa, cogemos la carretera Sietes, hacemos varias paradas, sobre todo en la zona de la parroquia de Fuentes y nos paramos arriba en el barrio de Pervillao. En Pervillao ya dejamos el autobús y hacemos recorrido por el interior de lo que sería Sietes, Pervillao, la Casa Lorro, que es totalmente recomendable, lo que era el antiguo casino de Sietes, con, bueno, con una parte dedicada al etnógrafo Rafael Balvin Loredo, que fue el que realizó el censo de horrios y paneras de Villaviciosa, que tenemos nosotros aquí en la Fundación Cardín. Y luego paramos ya en lo que sería la Plaza de Sietes, vemos varias paneras, varios horrios, el horrio de la carretera, que ya es, bueno, es la foto que todos se llevan de recuerdo en cada visita. Y, por último, hacemos la última parada en Piedrafita, a ver, pues, precisamente el horrio de 1507 y una de las paneras de Álvarez, antes de volver a bajar ya para Villaviciosa. Un total de nada, es una mañana muy completa, estupenda. Una mañana diferente totalmente para disfrutar. No solo, a ver, no solo de lo que son horrios y paneras, porque luego el paisaje a la gente también le gusta mucho disfrutarlo. Ves todo el valle cayendo hacia Nayo y a la gente pues le gusta, sobre todo si tienes un día, a ver, un día así un poco, no te voy a decir de sol, pero sí de resol. Que no llueva. Porque si es de sol, pues, igual no estamos tan acostumbrados y pasamos calor, pero con un día de resol hay unas vistas preciosas. Además, para hacer fotos así, que está un poco nubladillo, está muy bien, ¿eh? Los colores. Sí, sí, sí. Te llevan muchas fotos de recuerdo. Claro. ¿El autobús es para 37 personas? 37 personas. No sé cómo estará para este sábado, día 9. Bueno, hoy sábado ya se hizo la salida. Me refería al sábado que viene, el 16, Rebeca. Sí, bueno, la gente se va apuntando con antelación. Lo tenemos anualmente, lo vamos teniendo mediado con una semana de antelación. Pero bueno, siempre tenemos gente que espera un poco a ver el tiempo o si, bueno, ahora mismo otra vez con los repuntes, pues eso, a ver si pueden o no pueden, tes arriba, tes abajo para poder ir a disfrutar del bus. Pero sí, la verdad es que no tenemos quejas, son, como te decía al principio, son autobuses que tienen mucha aceptación e incluso ya nos estaban preguntando por ellos en Semana Santa, para que te hagas una idea. Pues sí, pues sí. Oye, entonces, ¿qué nos queda? El 16, 23 y 30. Efectivamente. Quienes nos escuchen y les apetezca, bueno, pues ir un sábado de estos, damos el teléfono donde pueden conseguir más información o reservar incluso, Rebeca. Nos llama al 985-892938 y si no entran en la página web de la Fundación, en la sección de actividades, se pueden inscribir directamente para cualquiera de las dos. Aquí estamos, esperando y deseando que nos acompañen. Eso es. Y apuntar que son los sábados de julio. Sábados de julio. No lo dejéis para agosto, que no va a haber autobús. Hay otras cosas. Porque en agosto y entonces, como subáis, nos vamos a ver románico, así que, pues igual nos desubicamos un poco. Bueno, sigue con las actividades este verano, ¿no? La Fundación José Cardín. Sí, sí, sí. Por supuesto, ciclo de órgano, bus del románico y exposición. Para el mes que viene, ¿no? Efectivamente. Estamos ya a pleno rendimiento. Pues nada, lo dejamos para agosto. Entonces, de momento nos quedamos con esta actividad, subir al horrio en bus en Villaviciosa de la Fundación José Cardín. Bien, muchísimas gracias, Rebeca. Gracias por tu trabajo como guía turística, en este caso. Y nada, que pases un buen verano también. Gracias a vosotros y, pues nada, os esperamos.